Busca cámaras, por fin te conozco en persona Ha sido tremendo abrirse paso entre todos esos ojos rojos ¡Suscríbete al canal! Bueno, ya está Ahora a ver si podemos salir de aquí ¡Vamos! ¡Tienes que detener esta cosa! ¿Qué hago? ¡Aaah! ¡Suéltame, Vueltax! ¡Sis, haga ya que el guapo los rescates! ¡Y haga el combate! ¡Soldado! ¡Por aquí! ¡Soscríbete al canal! Raiinos, que sea Él sefiasteos cero cuando se termine de...? ¡Edon su borde porque nos va demasiado mal! Ahí está vamos a caer de aquí ¡Lecando torreta! No como la sangre pero las no se notan Volvean a punt lively ¿Cétallos se han ayudado a atacar la carga? Más alto chicos, Marcus no puede oírnos Armas, armas ¿Dónde te metes? ¡Vetean esta maldita cosa! El robot se lleva a Rol ¡A esa barcaza de templo antes de que sea tarde! ¿Se han llevado a Rol? ¡Ah! ¡He sufrido un daño frío! ¿No habrán enviado Jack a Wilhelm, no? Por favor, dime que no ha sido Wilhelm ¡No ha sido mi vida! 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 Sí, sí, sí. se va a decir que voy bien porque estoy ya subiendo estoy subiendo las armas ya ya me están dando nivel más alto de armas si era era las misiones que tenía que ser me está yendo bien si lo hagan pesado si ya ya fuera a buen nivel y las armas adelantadas y y ¡Gracias! 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 ¡Estoy activado! ¡Gracias! 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 ¡Go to themittel! ¡D escape! ¡No! ¡Mr распер Joel空 Army! ¡Suscríbete! 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 El pecho del biciado tragué ahí, el ciflado, ¿no es? El murder line Que cabrón, ¿sabes? No han llegado, ¿no? Claro, la mayoría no lo han podido, claro, si estaba todo estando... Pero tampoco ha que va mucho, ¿eh? Claro, claro, los camiones, claro, ahí estamos, los camiones no habrán venido A ver, bueno, bueno, bueno ¡Manúna buena! ¡Anaí, bueno! ¡Feliz! ¡Adula los escudos del constructor para frenarlos! Oh, qué labra Bueno, muy buena, ahora ¡Vamos! ¡Ven esta maldita cosa! ¡Unos escudos del constructor para frenarlo! ¡Inición limpieza de bandidos! ¡Granada en camino! ¡Atención! ¡Atención! ¡Esta maldita cosa! ¡Esta afuera! ¡Destruye al constructor y saca a Roland de ahí! ¡Supervisores! ¡Lo están separando! ¡Toma un punto! ¡Ajo! ¡Un cargador cabronazo! ¡No! ¡Respuestos los lugares! ¡Prepárate! ¡Granas y las armas! ¡Granas y las armas! ¡Fuerto para la torreta! ¡No! 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 ¿No? ¡No! Ahí hay algo tío, lo ha jabado ahí Vamos guapo Vamos 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 y viene el robo, ¿no? Vamos Gracias De no ser por ti Nos veremos en Sanctuado Tengo un plan para detener a Jack Pero te vamos a necesitar Ha salvado a Rol Este planeta He estado esperando a alguien como tú Menos mal que Jack No envió Hola, ¿has oído hablar de esas cosas a las que llaman partes? Supuestamente... ...es un cubo. A ver, a ver si me diría bueno. Se transforma en su plataforma. ¿Qué? ¡Obola! ¿Qué? 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 ¡Qué? ¿Qué? ¿Qué? No, 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 no. A ver, para ahí, nada, nada. ¿Cuéntame eso? A ver. A ver. Ahí está, ahí está. Vamos a poner aquí. Ahí está. ¿Qué pasa, Carlos? ¿Estamos callados? Sí. 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 La vuelta es una mierda, porque esta vuelta la tendrán que hacer tú o con uno que tenga la vida, porque si ahora entro ahí... Por eso, más de 10 años se van a bajar porque... No hay devoluciones. Vamos a ver, pero ya... Van a dar todo esto, todo esto. Sí, pero también... Yo entro ahí, también, también. Sabéis que tú también es una... ...jajaja, es una realidad, parece que me parece que me ha pasado un mal de YouTube. Me subieron unos cambios en las habilidades que tienen, lo dicen, la del carabucho en el de vino, gracias. Y aparte con la, con la esa que me escondí, una esa en el barrio, estaba en el barrio, se llama esa en el barrio, esa en el barrio en el barrio, no, 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 no. Me hicieron muchas nuevas, novedad ¿Quieres cargarte a los malos, eh? ¿Quieres cargarte a los malos? ¿Quieres cargarte a los malos, eh? ¿Quieres cargarte a los malos? 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 ¿Quieres cargarte a los malos No, 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 no y con el fondo como se puede esperar a una nota a mi me gusta mucho el... el blanche la clave es muy triste como un copa de un que sale... que sale como un... un robocito llevan como una especie de tono y llevan como un robocito que hace la cancha hay misiones que tiene que hacer tú llevando a todo el territorio que hace el bol que hace el bol que hace el bol que hace el bol agua vamos quiero que es un niño que lleva agua vamos que es un niño que lleva agua ah va el agua el agua solo poco así todos los 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 bueno Si conoce mi pregunta porque es el mismo que hay que hacer una idea, es de ese que yo creo que la guardia Está un poco mascila de sombra, pero es un poco tranquilo, pero bueno Yo pienso que no se me imagino lo escenario la musica que le tiene Y tuve un centro que manifiesto en este campo Estaba naciendo trasera Ya no me estás explicando la interna Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Vamos a ver. Gracias. 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 Toma esto. Sigue así, torreta. Sigue así, torreta. Sigue así, torreta. Sigue así, torreta. Sigue así. Sigue así, torreta. Sigue así, torreta. Sigue así, torreta. Porque el ataque con las 9 y 10 horas. Sigue allí dead o 4, y 2. ¡Suscríbete! 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 que te hayas vacunado. Nos veremos pronto, seguro. No, 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 no. No, 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 no. Sí, lo dejé como nuevo, pero el pobre infeliz me pagó de más. Seis mil, digo, cinco mil pavos. No tendrás que confiscarme el dinero, ¿verdad? Ah, vale. Se suponía que estaba estudiando los efectos de estas armas de tecnología eridiana sobre los bandidos. Parece ser que... parece que si les disparas se mueren. ¿Te he comentado que no tengo licencia médica? ¡No, bien! ¡No, bien! Con esto ganarás al menos un par de segundos. Te remendaré siempre que lo necesites. Bueno, a ver qué tenemos aquí. Por este lado... ¡No, bien! 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 ¡Gracias! ¡Hora de matar! ¡Gracias! 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 ¡Gracias, Councile! ¡A ¡Gracias! el colapso respira y la misión es un fracaso no 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.